Bienvenidos a Freaky Guías. Como habéis visto en el título del vídeo, en este vídeo vamos a ver lo que es el pack 1, lo que trae este pack 1 que vamos a sortear, algunas cosas adicionales que vamos a meter en este pack 1 y cuándo va a ser la fecha del sorteo, ¿vale? Primero voy a enseñaros lo del pack y os voy a decir las novedades que trae este pack, que va a tener este pack 1 y después ya os digo lo que es la fecha del sorteo y os recuerdo más o menos cómo funciona, ¿vale? Vamos a ir paso por paso. ¿Qué traía o qué trae más bien este pack 1? Que esto ya va a ser lo definitivo, ¿vale? Yo os dije que podía haber algunos cambios, que realmente este pack 1 no va a haber cambios, sino que voy a incluir algunas cosillas. Bueno, lo primero que trae este pack 1 es este Sector 6, este Sector 6 que ha donado a Draco Ideas de Jaime González García y que tenemos totalmente precintadito. Es una edición que ya veis que es multidioma, tiene por detrás, está muy bien precintado, tiene esta edición multidioma y aparte del juego en sí que tenemos por aquí y que voy a dejar ahora mismo por aquí, tenemos esto de aquí, que bueno, ya me he enseñado en el vídeo, pero voy a enseñar otra vez, que es una cajita en una cajita hexagonal. La verdad es que me da mucha envidia que tenga esta cajita. Ya no solo por el hecho de que vas a tener este pedazo de tapete de tela para jugar, que ya esto es muy malón, sino porque la cajita también es bastante malón. Esta cajita hexagonal, que es como si fuese uno de los hexagonos del juego en sí, la cajita ya es muy malona. Pues todo esto va incluido en este primer pack, y a ver si lo pongo derecho, porque el otro día me di cuenta que lo había guardado, doblado, y me dio un toque de la leche. A mí sabéis que yo siempre juego, hay que guardar los juegos en la misma dirección, ¿vale? ¿Esto así? ¿Está bien? Pues así está bien. Pues este tapete, para este sector 6, también me ha incluido, y todo esto ha sido donado por Taraco Ideas, a los que les mando un fuerte abrazo, y les estoy súper agradecido de que hayan donado este juego, para este sorteo. Después voy a ir tachando por aquí, tengo por aquí la listita, ¿vale? Para ir tachando lo que voy poniendo en el pack. Después quedamos por aquí, pues quedamos por aquí el Dungeon Academy de GenX, ¿vale? Este Dungeon Academy, esta escuela de héroes, que está aquí también presentadito, de juego de Julián Alain, y que está usado por Regis Torres, perdonad mi francés, que me ha casado GenX Games, y que ha donado para este sorteo, a los cuales también estoy muy agradecido a GenX, de que ando en este juego, y en este juego es un juego, no lo he dicho anteriormente, ¿vale? Este juego, ¿dónde venía el rango de edad? Venía por aquí, no, aquí está, de para mayores de 14 años, una partida de 20 minutos, y de unos 6 jugadores, ¿vale? Este juego no tenía la suerte de poder jugarlo, así que el que se lleve el pack va a poder jugarlo, incluso probablemente antes que yo, esto es una cosa bastante curiosa. Bueno, pues el Dungeon Academy, que esto ya estaba dicho en el video anterior, también está aquí. ¿Qué tenemos por aquí también? Tenemos el Thick Oil, el Thick Oil, este juego que ha donado a Tutomaitos, que tenéis por aquí, realmente presenté yo también, junto, bueno, este juego, de Tobias Gorban, y de Heiko Gunther, ¿vale? Que ha sacado pues de Tutomaitos, y que, a ver cómo lo puedo poner, de forma que se me han vendido los juegos, yo creo que lo puedo poner así, y que trae también esta bolsita con la expansión, esta expansión de este Thick Oil. Bueno, pues muchísimas gracias a Tutomaitos, que también ha participado en varios juegos, y les estoy muy agradecido por haber participado en este sorteo. Después, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, pues tenemos por aquí, el Clank, este juego, el Clank, el autor es Paul Denen, que siempre hay que decir el nombre de los autores, ya sabéis, y bueno, tenemos aquí el juego totalmente precintadito, bien que no se vea un brillo, y que se me escuche el micro por aquí. Pues este Clank, ya sabéis, este juego de construcción de mazos, he hablado de él muchísimas veces, ya sabéis que es un juego que me encanta, voy a poner el micro un poco más para acá, ya sabéis que es un juego que me encanta, este Clank, y este juego de construcción de mazos, que ha mandado a vivir, a los cuales estoy muy agradecido también, y les mando un fuerte abrazo, para haber participado en este sorteo. Bueno, hasta ahora, todo lo que estoy enseñando, pues ya estaba aquí puesto, ya estaba enseñado, en lo que es el vídeo anterior, de hecho, este que de manera también estaba enseñado en el vídeo anterior, este Fuji, o Fuji, de Wolfgang Rush, siempre digo mal el nombre seguro, pero bueno, sabéis, este autor tan archiconocido, que ha hecho últimamente, pero con dos pelotazos, pues este Fuji, que también está aquí, de la mano de Maldito Games, a los que le mando un fuerte abrazo, ha participado con un montonazo de juegos Maldito Games, muchísimas gracias, y que tenéis aquí, este, a ver si voy a poner así, no se caerá, bueno, espero que no se caiga, este Fuji, también lo tenéis aquí, en este pack, pues, en este primer pack, para el sorteo, luego, otra cosa que también estaba aquí puesta, que también estaba enseñada, era, este, este Leyendas, de la Marca del Este, que es, ya sabéis, es un juego de rol, de la vieja escuela, este es de Pedro Gil, y bueno, no viene el autor, pero bueno, es un juego, ya sabéis, de aventura de la Marca del Este, vaya, pero, este vídeo, esto, hablar de él, os recomiendo, esto sí que no me aguanto aquí, no, lo pondré así, ya está, esto sí que os recomiendo que veáis el vídeo que tengo aquí, un friki guías, porque realmente es una, ya sabéis, es de la escuela OSR, de, digamos, de los juegos de vieja escuela, basados en niños dragos antiguos, pero, digamos, está más basado en Castle and Crusades, que es una interacción del juego, que, pues eso, que hace as ascendente, es más parecido, está a caballo entre avances niños dragos y niños dragos, y bueno, porque no me tenéis mucha profundidad, pero es un grandísimo juego, que tengo aquí en friki guías reseñado, y que, este juego, por cierto, importante, no lo voy a mandar en el pack, cuando le abréis el pack, no vais a ver este, porque esta es mi copia, este, la editorial, os voy a mandar aparte, yo le mandaré la editorial a vuestros datos, al canador, y os va a mandar la editorial, el juego aparte, y por último, lo que enseñaré en el vídeo, fue este llavero, este simpatiquísimo llavero del bonanza, que ya veis, es un llaverito, que le va a tocar al, a este ganador de este pack, este llavero, me dais mucha envidia al que gane, porque me gustaría quedármelo yo, pero, y eso que el bonanza es un juego, que a mí personalmente, nos queda más pasión, es que el llavero es monísimo, y es que lo tenemos aquí en friki guías también el juego, y esta, joder, este vídeo de bonanzas del friki guías, podéis ver, es un vídeo súper de los antiguos, antiguos, este juego, y bueno, pues, le tengo cierto cariño al juego, bueno, y eso es lo que, yo tengo que apuntar aquí, lo que está, lo que estaba puesto en el vídeo anterior, ¿qué más cositas hay en este pack? Aparte de lo que estaba en el vídeo anterior, bueno, la primera cosita, sorpresa, que no estaba en este pack, en el vídeo de presentación, es el juego Tang Galopen, este juego, que creo que estaré poniendo mi imagen por aquí ahora mismo, no lo tengo aquí, porque la editorial, que es TFG, pues, ha dicho, que se lo va a mandar directamente al ganador, ¿vale? Así que, de la mano de TFG, a lo cual estoy fuertemente, muy agradecido, porque han donado este juego, a la hora de hacer el sorteo, pues, le va a llegar al ganador, pero aparte, este juego llegará aparte, este juego que está por aquí, la misma imagen sospecha, lo estaré poniendo en blanco la magia de edición, pues este Tang Garden, le va a tocar también al ganador de este primer pack, aparte de este Tang Garden, que lo tengo por aquí, también otra cosa que os va a llegar aparte, aparte de este, este pack va a tener muchas cosas aparte, el leyendo de la marca del este, el Tang Garden, otra cosa que os va a llegar aparte, van a ser dos camisetas, y una taza, de la mano del agujero hobbit, esto, os recomiendo que pauséis ahora mismo el vídeo, y veáis el vídeo que subió el jueves, Manu del agujero hobbit, yo imagino que conocéis este canal, si no lo conocéis, pues ya estáis corriendo a suscribiros ahora mismo, y Manu del agujero hobbit, pues el otro día hizo un vídeo apoyando, apoyando esta iniciativa, lo que pasa claro, que cuando el pobre, cuando fue a subir el vídeo, ya había acabado la campaña, entonces pues más que apoyando la iniciativa, para que la gente subiese, era apoyando la iniciativa, iba a hacer el vídeo para apoyar, para que la gente subiese, y al final no le dio tiempo, o sea, te estoy muy muy agradecido, Manu. Bueno, pues Manu ha participado, Manu y Cris, Manu hizo el vídeo, pero han participado a tanto Manu como Cris, le mando un fuerte abrazo a los dos, vale, pues tanto Manu como Cris, van a, han donado para este sorteo, dos pedazos de camisetas del agujero hobbit, una de ellas, creo que os estaré poniendo las imágenes ahora mismo, una de ellas, no sé cuál de las dos manos, es una camiseta exclusiva, del hobbitversario número 3, del hobbitversario número 3, no se podía conseguir esta camiseta, si no ibas al hobbitversario, y se va a poder conseguir aquí en este sorteo, y aparte Manu y Cris, han dado una vuelta de tuerca, y han metido en este sorteo, una taza del agujero hobbit, super exclusiva, que no se puede conseguir de ninguna forma, de ninguna forma, nada más que en este sorteo, así que, esto es algo super mega ultra exclusivo, a lo cual estoy muy muy agradecido a Manu y Cris, por haber incluido este sorteo, así que en este pack, no solo va a tener, estos juegos que estáis viendo aquí, sino que va a tener también, bueno, el Tank Garden también, sino que va a tener, dos camisetas del agujero hobbit, y una taza del agujero hobbit, pero es que, no va a acabar aquí este pack, no va a acabar aquí este pack, porque hay otro canal, de juegos de mesa, que también tiene un podcast, que, os digo ya, que si no estáis unidos, ya no estáis corriendo, para uniros, como es Don't Feed the Troll, que Don't Feed the Troll, va a incluir, y ojo cuidado, que esto también, es peso pesado, una caja de inicio, de Dungeons and Dragons, quinta edición, del juego de rol, de Dungeons and Dragons, pues esta caja de inicio, lo dona Don't Feed the Troll, que lo mismo digo, estoy, estoy muy agradecido, Ramón y Fonso, por haber donado, esta caja de inicio, para, bueno, a todo el equipo, de Don't Feed the Troll, esta caja de inicio, de Dungeons and Dragons, quinta edición, para este sorteo, así que, como extras, a todo esto que visteis, el otro día, va a estar metida, esta caja de inicio, de Dungeons and Dragons, quinta edición, también en este pack, así que este pack, va a estar, va a estar, polludete, vale, con el Tank Garden extrañadido, con las camisetas, el agujero Hobbit y la taza, y con este, la caja de inicio, de Dungeons and Dragons, quinta edición, bueno, pues todo esto, esto lo voy a poner por aquí, vale, no por nada, sino porque quiero que me escuchéis, vale, el micro está aquí adelante, y si me pongo esto así, pues me escucháis menos, que si lo pongo así, y me escucháis más, vale, bueno, pues eso, todo esto, va a estar incluido en este pack, y voy a mirar, que yo creo ya, ya está todo incluido, pues todo esto, es el pack 1, este pack 1, se lo voy a hacer llegar, al ganador del pack 1, y quien va a ser el ganador del pack 1, bueno, pues todavía no lo sé, a estas alturas, nadie, me ha sacado ninguna derrata, ni me ha dicho, ningún fallo del Excel, por lo que presupongo, que el Excel estará bien, así que en principio, el Excel, tal y como está, en el vídeo anterior, que igualmente lo voy a poner, abajo, en esta caja de comentarios, vale, voy a poner abajo en la caja de comentarios, el Excel, pues en ese Excel, vamos a participar, en el sorteo, imaginaos, estamos subiendo este vídeo, lo estoy grabando, el, estoy grabando el 3 de agosto, este vídeo, vale, y creo que lo voy a subir hoy mismo, pues el sorteo, va a ser el miércoles 5 de agosto, de 2020, el miércoles 5 de agosto de 2020, o sea, dentro de dos días, ese día, el cupón diario de la 11, del 5 de agosto, del miércoles 5 de agosto, ojo, el cupón diario del miércoles 5 de agosto, va a ser el ganador de este pack, de acuerdo, todo esto que os acabo de enseñar, se lo va a llevar, el que coincida su número, que está abajo en el Excel, con el sorteo del cupón diario de la 11, ojo, nada cuponazo ni nada, cupón diario de la 11, los cuatro últimos números, del cupón diario de la 11, del miércoles 5 de agosto, puede que se dé la posibilidad, de que ese miércoles 5 de agosto, salga un número del 8000, que esté por encima del 8010, si eso ocurriese, y nadie se llevase este pack, se pasa el sorteo al jueves, al jueves, que sería el jueves 6 de agosto, ¿vale? Si después del 5 o al 6, sí, joder, pues si nadie lo gana el miércoles, pasa el jueves, si nadie lo gana ni el miércoles ni el jueves, pues pasa el viernes, pero ya sería muy raro, ¿vale? Pero bueno, en principio, el miércoles 5 de agosto, los cuatro últimas cifras, ese es el ganador, el momento que haya ganador, pues yo lo que voy a hacer, es voy a hacer un vídeo, pues diciendo, este es el ganador, que se ponga esto conmigo, si directamente antes de hacer el vídeo, el ganador, si quiere poner un acto conmigo, o da casualidad que lo conociese, por lo que sea, de forma cercana, y después escribir yo, pues ya escribiré yo, pero si el ganador, sea cual sea el ganador, lo que tiene que hacer es escribirme, a mí personalmente, ya sea a través de redes sociales, o lo que sea, pero especialmente, se estaría bien que me escribiesen, sobre todo en el correo, en el correo que es frikiguillas.gmail.com, ¿vale? Pues escribís en ese correo, el ganador me escribe en ese correo, y me manda un empantallazo, el justificante de que participó en el sorteo, porque por ejemplo, si le toca yo que sé a Pepito Pérez, pues que si me envían siete correos, diciendo Pepito Pérez, pues no sé quién es el ganador, pero el Pepito Pérez, que participó, que donó, pues tiene el pantallazo de la donación, ¿vale? Así que ese Pepito Pérez, que participó, pues me manda el pantallazo, una captura del pantallazo, quitando, no hace falta que ponga datos, sensibles ni nada, que quita los datos sensibles, son lo suficientes, para que yo sepa que ha sido él, y ese será el ganador del sorteo, ¿vale? Recordad, el miércoles 5 de agosto, las cuatro últimas cifras, del cupón diario de la once, ya está, eso es el, ¿cómo se puede decir? Para el que gane, pues llevará este pedazo de pack, que hemos incluido, no solo lo que visteis en el vídeo anterior, hemos incluido el Tank Garden, de TCG, hemos incluido las camisetas, y la taza, el agujero Hobbit, y hemos incluido esta caja de inicio, de donde se dan a un quinta edición, ¿vale? Y bueno, yo creo que en esto ya, podemos dar por finalizado el vídeo, lo dicho, hay que tener en cuenta una cosa porción importante, estamos sorteando solo el pack 1, el pack 2 no se va a sortear, hasta que yo diga el día, ¿vale? O sea, esto se va corriendo un día a otro, no es porque se van a sortear todos los packs seguidos, sino solo se va a sortear el pack 1 por ahora, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto, Jota? Pues básicamente, porque es que están llegándome por correo, muchísimas cosas, o varias cosas, vaya, y quiero ir dopando los packs poco a poco, y no que dono muchos packs seguidos, y al final me llegue un montón de cosas, y el último pack sea el triple de grande que los otros, si no quiero ir llenando los packs, pues con cositas, todos los packs que sean jugositos, ¿vale? Y bueno, este va a ser el pack 1, lo dicho, este miércoles 5 de agosto, ocupo un diario, ya a ver que toca, muchísima suerte a todos los que participáis, muchísima suerte, ojalá pudiese haber un pack para todos y cada uno de vosotros, pero solamente hay 5 packs, así que espero que tengáis suerte, y yo creo que ya no se ha olvidado nada, dar muchísimas gracias a todas las editoriales que han participado, y a todos los canales de YouTube que han participado, y a todo el mundo, de verdad, muchísimas gracias, y pues eso, suerte.